Ego el sabor, regado bautista Catinero dame una botella que este día me voy a emborrachar Catinero dame una botella que este día me voy a emborrachar Por culpa de una mujer, que nunca me supo amar Por culpa de una mujer, que nunca me supo amar Vaya los saludos para Bernal Ortizas Yo de ella estoy muy enamorado y cada día yo la quiero más Yo de ella estoy muy enamorado y cada día yo la quiero más Por ella me voy a emborrachar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a emborrachar para ver si la puedo olvidar Apo, ritmo y sabor Báinela, góstala Yo de ella estoy muy enamorado y cada día yo la quiero más Yo de ella estoy muy enamorado y cada día yo la quiero más Por ella me voy a emborrachar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a emborrachar para ver si la puedo olvidar Y saludamos al DJ Ricardo de San Juan Pan Guerrero Eso ¡Gracias!